¿Cómo va a negociar Messi con Koeman o Koeman con Messi? Cuando Messi... Es que yo de verdad, yo intento tener un poquito de memoria porque veo que algunos no tenéis ninguna o no queréis tenerla. Vamos a ver, que Messi dice que no les alcanza para la Champions y luego ha dicho que ya no les alcanza ni para la Liga. Eso de que el vestuario lo va a admitir todo, ya veremos, ya veremos. Mira, yo estoy en el vestuario del Barcelona, yo no sé si le aplaudo a Messi, pero de lo que... Explicaciones le pido seguro. No sé de qué manera, pero le pido explicaciones. Y luego ya veremos que la temporada es muy larga, ¿eh? La temporada es muy larga y vamos a ver... Vamos a ver si el día que le metes dos al Getafe, luego eres capaz de hacer también lo mismo en Europa y vamos a ver también la gente cómo reacciona. El Camp Nou, la prensa de Barcelona y alguno que otro que ahora pinta un escenario en el que todo va a ser felicidad y ya veremos cuando empiecen a caer algún que otro resultado extraño. Yo lo que creo, lo que creo es que en ese vestuario la gente la guarda. La guarda porque un vestuario del Barcelona y cualquier otro... Que no. ...escucha también, escucha también. Y cuando te llaman lo que te han llamado, yo a lo mejor no me atrevo a decir públicamente, es que Messi se ha pasado de rosca. Igual no me atrevo a decirlo, pero me la guardo, pero me la guardo. Y tiene que pedirle perdón a ese vestuario. ¿Cómo que cuando llegue Messi al vestuario, el vestuario le va a aplaudir? No le pidas a la gente que sea un calzonazo, porque yo no soy un calzonazo, yo le pido explicaciones y no le aplaudo. Yo espero a ver si es capaz, si es valiente, y si tiene ese mínimo grado de orgullo de compañero y me pide perdón a mí, o al menos me intenta explicar algo, me tiene que explicar por qué me dice que conmigo no le alcanza. ¿Pero qué soy yo? ¿Y quién eres tú? Que a ti te han metido ocho, colega. Que a ti también te han metido ocho. ¿Cómo que el máximo goleador y asistente? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué te han metido ocho? ¡Ocho! ¿Qué te ha puesto la cara roja el Bayern Múnich? ¿Qué habéis hecho el ridículo más histórico de la Copa de Europa? Que jamás el Barcelona se ha visto en una como esta. Y estabas tú ahí, querido. Estabas tú ahí. Que esto no es que es que le estoy pidiendo desde hace un montón de tiempo que me quiero ir. Es que ha llegado el momento de que aparezca Messi y te ha llevado ocho. Que antes te ha llevado las que te ha llevado y ahora ocho. Y ya está bien. Y ya está bien. Y no se le puede permitir que diga lo que ha dicho ese vestuario. Y no le puede permitir el presidente todo. Y ya veremos a Koeman por dónde le quiere llevar. A ver a Koeman por dónde le quiere llevar. Porque mientras tanto, de regeneración futbolística, nada de nada. Porque no llega nadie. Porque ha llegado trincao. Porque no sé yo al final quién va a jugar. Pero pinta que, como decía Tosac, van a jugar los once mismos K que el último partido. Y ya veremos, ¿eh? Ya veremos si entonces te alcanza. Lo que no te alcanza va a estar hace cuarto de hora. A partir, sí, como me he quedado, como me he quedado, entonces ya nos alcanza. Y la gente... A ver, ya te lo le doy. A ver, ya te lo le doy.